que más gamers bienvenidos a un nuevo vídeo de trucos secretos de donkey con country iniciaremos con el truco de las 50 vidas y para ello necesitamos seleccionar la opción de borrar juego y después apretaremos los siguientes botones b a r r a l con el comando barral lograremos iniciar una partida con las 50 vidas serán de enorme utilidad para iniciar el juego hasta lograr llegar hasta el final otra forma de conseguir vidas es sacando un game over en un nivel que hemos superado con anterioridad y cuando aparezca la imagen de cranky con apretamos los siguientes botones abajo y abajo abajo y y de esta manera entramos a un nivel donde se nos dará la oportunidad de seleccionar a cualquiera de estos personajes para acumular la mayor cantidad de vidas posible y todo esto lo podemos realizar las veces que queramos pero con la condición de sacar un game over en un nivel que hemos superado con anterioridad o de lo contrario no podremos salir de esa zona la siguiente forma de conseguir vidas en el primer nivel es llegando al barril de media meta con didi para empujar a uno de estos club en la parte inferior de este territorio y justo cuando caiga dejaremos caer a didi y apretando el botón y mientras nos movemos de un lado a otro y según el número de golpes encajados en el clon son las vidas que vamos a conseguir en este momento en el nivel de misty mind existe otra forma de conseguir más vidas en caso de vernos en la necesidad de obtener esta ventaja la forma de hacerlo es estar colgados en esta cuerda y justo en esta zona al lado de este barril que suelta estas serpientes debemos caer encima de ellos las suficientes veces para que empiecen a soltar las vidas que necesitemos para terminar el juego justo al inicio de milson mayhem solamente debemos de manejar a didi atraemos al cruza y cayendo de esta manera dejando la flecha de la izquierda apretado veremos que al rebotar constantemente en este personaje lograremos obtener un máximo de 99 vidas y aunque perdamos en este momento el contador de vidas seguirá intacto este mismo proceso lo podemos realizar en este nivel justo cuando llegamos a esta zona donde tendremos la posición correcta para aterrizar en este cruza pero en vez de apretar la flecha hacia la izquierda lo haremos hacia la derecha rebotando las suficientes veces para acumular las vidas que hagan falta para superar el resto de los niveles el siguiente truco consiste en llevar uno de estos barriles metálicos justo al barril de media meta es el truco del barril invisible que al lanzárselo a cierto tipo de enemigos vemos como los eliminamos de una manera misteriosa esto se aplica con personajes quien presenta un comportamiento diferente el siguiente truco consiste en realizar un salto infinito y para ello requerimos de un barril de que sacrificar a nuestro compañero volverlo a liberar por medio de este barril y al final sacrificamos a nuestro compañero cerca de un enemigo que fácilmente lo podemos eliminar dejando apretado el botón de salto y vemos cómo superamos todo el resto del nivel sin la necesidad de enfrentar los obstáculos y enemigos y justo cuando lleguemos al final soltamos el botón de salto este mismo truco es muy efectivo para este tipo de niveles avanzados donde tenemos a la mano un barril de que para sacrificarlo cerca de este personaje y aterrizando encima de este enemigo sin dejar de apretar el botón de salto superamos este nivel con facilidad para convertir a rambi en un duplicado de donkey o de didi debemos llevar a rambi justo cerca de un barril metálico para lanzarlo contra la pared y sin soltar el botón y esperaremos para aterrizar en el barril y cuando hagamos contacto con rambi usamos el botón de salto para montar en rambi y para transformarlo por completo soltamos el y y esto mismo podemos aplicarlo con didi si aplicamos el mismo proceso al rodar en el barril no dejaremos de apretar el y y justo al manejar a rambi soltamos el y el siguiente truco consiste en agarrar un barril solo manejando a un personaje salimos del nivel antes de que el barril se destruya por completo y es el momento de liberar a nuestro compañero justo después de que sacrificamos a nuestro compañero al hacer contacto con un enemigo y al mismo tiempo cae a un precipicio y ahora lo podemos liberar y tendremos la oportunidad de manejar al mismo tiempo a donkey y a didi pero a donkey lo pondremos en la tarea de manejar a rambi y a didi lo vamos a sacrificar este es el truco de los micos divididos y al mismo tiempo mostramos cómo vamos a manejar a rambi en un nivel de agua las precauciones de esta zona es no hacer ningún contacto con los enemigos o de lo contrario nos veremos en la obligación de salirnos del nivel o de iniciar nuevamente la partida pero al hacer un contacto directo con los corales perderemos la habilidad de nadar con rambi y lo único que nos resta por hacer es conseguir estos plátanos y traspasar este coral el siguiente consiste en retomar el truco de los micos divididos y hay que agarrar el barril de que antes de que haga contacto con el suelo salimos del nivel volvemos a ingresar sacrificamos a nuestro personaje justo cuando el enemigo haga contacto con nosotros al mismo tiempo que caemos a un precipicio y justo cuando liberemos a donkey vamos a llevar a los dos personajes a la posición de rambi y justo en este momento los vamos a posicionar en la misma zona saltaremos para que queden en la misma altura y notaremos que el truco ha funcionado por completo y a medida que vamos avanzando por este nivel algunos enemigos al igual que nuestros personajes irán cambiando de forma de colores y en este caso vemos como rambi se transforma en expreso el color de donkey cambiará de igual forma y otra anomalía que se genera por medio de este truco es ver como las letras cambian por la forma de donkey lo veremos con mayor claridad justo al estar en esta posición mientras que cambiamos de forma y la última variación de este truco es llegar hasta este punto donde la imagen se congela por completo al mismo tiempo que perdemos una vida algo parecido al truco anterior ocurre en este nivel de agua donde requerimos al pez espada que lo encontraremos en esta zona después de liberarlo lo llevaremos a la zona donde encontraremos estos dos barriles lo único que debemos hacer es posicionarnos cerca del barril bajarnos del pez espada y justo antes de volver a posicionarnos en el pez espada nos volvemos a bajar y veremos a didi caer mientras que la pantalla se conserva en la misma posición pero al repetir este mismo truco con la diferencia de manejar a donkey y saltando encima del pez espada veremos cómo cambia de color manejaremos al pez espada de manera individual y al hacer contacto con el único personaje que se mantiene en la misma posición cambiaremos de forma y de color y también de personaje el siguiente truco consiste en saltarnos del primer mundo hacia el tercer mundo y del tercer mundo pasaremos hacia el penúltimo mundo y para eso debemos terminar el primer nivel regresar al primer nivel para ejecutar el truco de los micos divididos cuando realicemos la primer parte del truco de los micos divididos saldremos del nivel y justo en la curva de este camino apretaremos el botón de salto o lo que viene siendo el botón b para dirigirnos del primer mundo hacia el tercer mundo y justo en este nivel completamos la otra mitad del truco de los micos divididos y ahora necesitamos el barril metálico para dejarlo cerca de expreso cuando lo liberemos utilizaremos este barril nuevamente cerca de este personaje justo cuando estemos rodando en este barril metálico no vamos a soltar el y y justo cuando pasemos cerca de expreso utilizaremos el botón de salto para transportar el barril metálico hacemos el contacto con el barril de media meta y aún sin soltar el y pisaremos cada una de estas plataformas para después llegar hasta la pared soltando el barril invisible para llegar hasta este punto del truco para liberar a didi y debemos de lanzarlo de esta manera hay que entrar al mismo tiempo o de lo contrario la pantalla quedará negro pero si entramos al mismo tiempo saltaremos del tercer mundo hacia el penúltimo mundo y de esta forma podremos entrar a este nivel manejando expreso con la garantía de estar a punto de terminar este juego antes de lo previsto el último truco es el del mico volador y para ello necesitamos que este armadillo esté en la punta del puente lo golpeamos una vez nos acercamos a él y justo en la punta del puente apretamos suavemente el botón y y de esta forma terminaremos el resto del nivel con el truco del mico volador y listo gente agradezco el tiempo que le has dedicado al vídeo y si te gustó dale like suscríbete que eso me ayudaría un montón hasta la próxima